de la ciudad de México. Actualizamos de nuevo la información referente a la cantidad de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, sobre todo menores de edad, que están presentando solicitud para ingresar a México. Vamos con los detalles con la periodista Ligia Toledo. Ligia, buena tarde. Buenas tardes, Alan y Diana, el Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer que mil setecientos cincuenta y cinco niños y niñas migrantes provenientes de Honduras, trescientos veintidós de El Salvador y ciento sesenta y ocho guatemaltecos han llegado a la frontera con México para poder pedir cierta asistencia humanitaria. Es por ello que nosotros consultamos a expertos en el tema, específicamente al Consejo Nacional de Atención al Migrante, ya que ellos están dándole seguimiento, no solo a la atención de menores, sino también a los cinco mil setecientos migrantes que han llegado a Guatemala para pasar a México y así llegar a Estados Unidos. ¿Esta es la reacción de esta institución? Sí, esta es una situación realmente lamentable. Recordemos que migrar no es un delito, pero la situación se complica cuando esto se vuelve ya un problema de seguridad de estados y por consecuencia se debe de hacer ver los riesgos de lo que representa la migración irregular, máxime aún exponer lamentablemente a menores de edad, a las personas de la tercera edad o adultos mayores y mujeres. Esta situación lo que hace es poner la vulnerabilidad de exponer a estas personas realmente es lamentable porque en ese tránsito muchas personas llegan hasta perder la vida y también es de señalar el triste papel que juegan los coyotes que explotan a las familias centroamericanas en especial y en el caso de Guatemala donde muchas familias exponen y ponen en garantía hasta sus viviendas, hasta sus cultivos y sus propiedades y por consecuencia son estafados y hemos tenido muchos casos en los cuales se nos reportan de personas extraviadas, personas secuestradas y lamentablemente personas fallecidas. Bueno yo le quiero indicar que hasta en el hasta lo que hemos visto en los derechos de los hermanos centroamericanos y de los guatemaltecos se ha respetado, es decir debemos de reconocer que como país nosotros somos respetuosos en ese sentido y podemos ver en efecto que hermanos guatemaltecos brindan una ayuda desinteresada a todas esas, a todo ese éxodo de la caravana de migrantes, es decir la situación se complica cuando esto rebasa total posibilidad de poder llegar a tener realmente un control y por qué se hace necesario tener control entre las fronteras porque en efecto esto lo que permite muchas veces es que en ese éxodo o en esa caravana migrante puedan entrar personas que no necesariamente sean centroamericanos sino que se han capturado o se han detenido incluso personas que son del continente africano por dar un ejemplo encontraron también personas de origen cubano, es decir debemos de tener la certeza de las personas que ingresan a través de nuestras fronteras y esto se desarrolla y se puede tener un mejor control a través de la homologación de criterios en materia de seguridad migratoria y ese esfuerzo se está haciendo a nivel de países y los países involucrados principalmente son donde el mayor flujo migratorio se da estamos hablando de honduras hablamos de el salvador guatemala méxico y estados unidos les comento que a pesar que el secretario carlos nárez dio a conocer que la ayuda humanitaria está presente aún en guatemala en aunque ellos estén en la frontera tanto de aguacaliente como de tecúnumán los derechos de los de los niños y niñas se están violando en el sentido de la educación y también de la salud porque también están presentando ciertas complicaciones como que están llagados de los pies enfermedades gastrointestinales y demás pero ya la ayuda guatemalteca continúa para estas personas con esta información yo regreso al set principal de tn23 y ojalá que reciban la atención necesaria sobre todo por lo que mencionaba la periodista toledo al final con llagas en los pies y no es para menos después de salir de su país abandonarlo prácticamente caminando cruzar guatemala entera y llegar hasta la frontera con méxico definitivamente necesitan ayuda lo más preocupante es la presencia de los niños ya lo van a conocer también las autoridades mexicanas las cifras de niños más de dos mil que esperan tener ya un trámite migratorio un permiso para poder ingresar a territorio mexicano y continuar este trayecto las cifras de niños se están en la gran parte de los niños ahí se está en la guatemalteca vacuna y los hijos de esos niños de pandemia se están económica que la armada y retirada de los niños de rea de la derecha de los